Tartar más espacio a los jóvenes, quizás, atender más a los enfermos, ¿qué más? Pues de ahora en adelante, pensemos a dónde queremos llegar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos para adelante, hermanos? No con lágrimas, sino que ahora pensar, bueno, no hicimos nada o cualquier cosa, ahorita vamos para allá. Y por último, hermanos amados, decirles con todo el corazón, acá tengo un vaso y este vaso está vacío. Si este vaso está vacío y yo lo pongo en la posición correcta y pido agua, el vaso va a quedar lleno de él. Pero si yo hago esto y pido agua y el vaso está al revés, ¿qué va a pasar? ¿El recipiente está correcto? ¿En la posición correcta? No. Nosotros, cada uno, seamos el recipiente. Ahora aprovechemos porque en la tarde vamos a tener esa oración. En el lugar correcto, dispuestos, valientes para quedar lleno del Espíritu Santo. Para que mi corazoncito, que tal vez nino lleno del dolor, de tristeza, de falta, de perdón, de cansancio, de aburrimiento, de lo que fuera. Ahora esté lleno de la gracia del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en un momento, agradecerle al Señor por la renovación carismática católica en el mundo.